Muchas gracias, quiero saludar al Capitán Gustavo Reveredo de este primer buque que lleva adelante la primera operación en lo que es la obra de infraestructura portuaria más importante del país de los últimos 50 años. Prometimos y cumplimos. Este puerto hoy va a tener una influencia positiva, social, económica y productiva en toda la región capital. Siempre han creído y confiado en el respaldo del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial y de los municipios para que lleven adelante esta inversión de más de 450 millones de dólares donde trabajaron 600 personas, donde hoy hay 500 en forma operativa en un puerto que tiene los estándares de eficiencia, de control, de ahorro del tiempo, 7 horas menos tienen los buques cuando salen e ingresan a través de este canal que tiene 34 pies. Los puertos son un imán para la inversión que es lo que le va a dar sustentabilidad a todo este desarrollo y crecimiento. Cuando yo hablo de la gran etapa del desarrollo argentino, hablo de esto, esta es mi visión de futuro. Un país desendeudado, una Argentina reindustrializado, nos convoca a estos nuevos desafíos que tienen que ver con buscar agregar valor a las materias primas, que tienen que ver más Argentina en el mundo y más mundo en la Argentina. Esto es el espíritu del Frente para la Victoria, que es el espacio político, compañeras y compañeros, que los va a llevar a la victoria a ustedes en octubre. Es la victoria de la industria, es la victoria del trabajo argentino en la industria nacional. Muchísimas gracias a todos. Gracias.